Muy buenos días Hoy es sábado 2 de abril Y hoy vamos a darle su primera papilla a Carlos Pero no se la vamos a dar hasta que sea su penúltima ¿Su penúltima? Toma, es lo que nos dijo no tocar Es la segunda y la penúltima Pero la segunda no se la pude dar Porque no le hemos comprado la cucharita Tampoco al Gerber Entonces se supone que Paco iba a llegar temprano Que iba a traer las cosas Pero pues no alcanzó a llegar y Carlos tenía mucha hambre Entonces le di leche Y ya se quedó dormidito Ya le armamos la sillita Bueno, yo intenté armarla sola pero no pude Me quedé atorada Entonces le mandé un mensaje a nuestro papá Noe Y él porque nos lo regaló Entonces me dijo que iba a venir a ayudarme Y si vino me ayudó y ya la armó en 3 minutos Y yo voy, yo atorada ahí Pero bueno, el casquilla está lista Ahora lo estoy lavando el forrito Y también estaba doblando su ropita Porque la lavé entre semana Y pues no tuve chance de doblarla Y ahorita estaba doblando para acomodarla Y vean, así es como luce la sala cuando tienes bebés Un portabebé, el corral Ahora la silla, ese juguete Pero cuando camine y su gimnasio y su otro portabebé Lleno de cosas Y ahorita llegaron Paco y Larisa Entonces les voy a abrir la puerta Hola papitas, ¿cómo están? Muy buenas tardes Yo ya sé que no voy a estar en el vlog Porque estaba en la escuela Y este, miren con quién estoy Estoy con el Capitán América Versión viejita de Marvel Hola mi amor Es igualito de güero Igual de pechocho Bueno, de faltas ojos de color Pero miren nada más Qué chulo Me encanta cómo se ve Con ese trajecito Se ve muy patriótico Aunque es mexicano Pero se ve muy padre Con esta, me gusta No mi amor ¿No puedes agarrar la cámara? Di hola ¿Qué hago con esto? Di hola Sí, de hecho Hoy No sé si de hola Yo creo que lo más seguro Es que sí Es que hoy van a ver a Carlito Comer su primera papilla De hecho le tocaba temprano Pero sinceramente Me quise comprar Porque quería verlo Está yo presente Para su primera papilla Entonces vamos a ver su primer Por así que La marca Gerber Vamos a comprar Sus Gerber Para que hoy prueben Y ustedes van a ver La reacción del gordito Este, para Pues para que ella Vean cómo se ve Su primera saboreada De Wow, se echó un pedito Bueno Este, este Su primera saboreada De Gerber Aquí está la Lari También se va a perder Ahora sí que La comida de su De su sobrino Voy a llorar Pero ya nos toca Darle de comer Su primera papilla Ahorita vamos a ir a Walmart A comprarle Este La cucharita Y sus Gerber Pero ahorita vamos a cambiar Al gordo Porque después Está haciendo calor Y con manga larga Pues va a sudar mucho Y ella quiere tocar La cámara a mí Ya está de curioso No Carlito No Ya está en su sillita Ella nomás Parece que está cargando Pero la silla Está en la mochila ¡Qué hermoso! ¿Carlo? ¡Ay qué hermoso mi amor! ¿Qué pasa mi amor? ¿Dónde estás? Dice ¿qué es eso? Creo que te gusta estar sentado bebé Creo que te gusta estar sentado Sí, ¿te has emocionado? ¿Cuál? Por eso te tengo que ajustar Estas correas ¿Estás emocionado? ¡Denme comida! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó mi amor? ¡Qué hermoso! ¿Qué pasa? Es que te... ¡Ay qué cosa tan hermosa! una cachetón, sí mi amor, sí, ay dios, ay dios. ¿Cuál amor? ¿Cuál siempre entonces? Para quedar las más guapitas de cuáles. Bueno, esta de marca Gerber, vamos a agarrar estas. ¿Cuál amor? Estas de abajo. Pero esta dice de 6 meses en adelante y esta dice de 4, entonces por eso yo digo que estás pequeñito. Bueno, vamos a comprarle, ah, pues aquí están. Vamos a comprarle, ay, qué cosa tan hermosa mi amor. ¿Estás feliz? La riña bebé. No, primero va a ser todas de frutas. Vamos a llevarle primera tapa a pavo con arroz. No, mi amor, eso no. Es a partir de los 10 años. Sí. Qué bien te van a comprar tu papilla, mi amor. Es esta. 4 de manzana. Una. Ay, no sé qué es la carreta. ¿Qué no son 8? Sí, pero primero son 4 de un sabor y 4 de otro. Ah, sí. ¿Y qué es la semana? No, amor, que supone que son 4 días, ¿no? 4 días. 4 días, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno. Qué mucho, mi amor. ¿Podrías llevarle? Sí. ¿Cómo estás? 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 Ya llegamos a la casa. Ay, Carlos. Carlos, quiero grabar a gusto. Sí, por favor, contrólate. Contrólate, mi amor. ¿Qué tanto ves? Ah, ya vi la cámara. Ah, ¿no quieres agarrar? Vaya milagro. Vaya, vaya. Ay, Dios. Cachetón, ¿cuándo te vas a comer tu papilla? Salud, salud. Salud. Cuando mi mamá se le ocurra, dármelo. ¿Cuándo va a ser eso, mami? Aproximadamente a las... ¿Cuántas horas más? Pues son las 4. ¿3 horas más? ¿3 horas más? No. ¿Qué horas suena, Nari? Ay, no está ahí por ahí un... Ay, no, me confundí con mi casa y mi mamá, que tiene... La estufa tiene... Son las 3. ¿20? Te voy a comer. ¿Come a las 2, no? Sí. ¿Cómo las 6? A las 5. Ah, está. No, yo creo que en las siguientes. Sí, en las siguientes hacen la... Ya hay cuestión de unas horas. ¿Porque no va a tomar leche la dulce? No, no. Ay, qué hermoso, bebé. Vas a comer tu lechita, tu comidita. Ah, pues sí, lechita y tu comidita en unas horas, mi amor. ¿Qué se siente? Dime, Carlos, ¿qué sientes? Porque vas a comer este papilla. Y tu lechita, para acompañar. ¿Eso sientes? Méndiga leche, dice. ¿Por qué? Ya quiero papilla, dile. Ya quiero pura papilla yo, porque veo a mis papis que comen mucho y no me dan. Pero no sé qué estás viendo, Carlos. Es que estaba muy pequeñito, pero no podía comer. Mira más, mira más. Gordo, de verdad, esos cachetes se me antoja morderlos, pero machín, eh. Pues no lo voy a hacer porque vas a llorar. Ahí va, ahí va, ahí va, desesperado. Y la mamá envichando ahí el portabebé porque quiere lavarlo. Ay, sí, es que está todo... La primera comidita del Cornice. A ver, vamos a empezar con poquito. La primera comidita del Cornice. La primera comidita del Cornice. A ver, vamos a empezar con poquito. La primera comidita del Cornice. A ver, vamos a empezar con poquito. La primera comidita del Cornice. A ver, vamos a empezar con poquito. Vamos a empezar con poquito. Se supone que íbamos a ver una película Llegamos y cuando comió el carlo Este, no quería dormir, se andaba un poquito Este, enojosito Como que a lo mejor no le cayó tan bien Bueno, si le cayó bien, pero o sea Como que Tenía más hambre, que hizo más lechita Pero bueno, ahorita le está tocando su baño Al guapérrimo Ya no más, ya no más Pero en el cañer no le cae nada Porque como está bien peinado, no se quiere despeinar A ver, ahí va Qué fuerte, qué fuerte Uy, la cara Uy, órale jefa Con cuidado Mi gordito Ya, mi amor, ya que compremos Si compremos la casa, te vamos a acompañar en un lugar decente Así, en un lugar más grande En el tinaco, aunque sea No, no cabe mucho ya Ya, yo creo que no tarda mucho en... La vez pasada, Rocío lo bañó con ella Ay sí, pero sentí que ni lo bañé bien al pobre Fue un baño express Bien express, porque como que... Fuera noche, ¿verdad? Ajá Sí, entonces como que también se tenía que dormir y eso fue al baño muy rápido Aquí está más a gusto, para que se bañe más cómodo Pero bueno, gordito, disfruta de tu baño, ¿eh? Gracias Como dijo Paco No, no vimos la película No vimos la película porque nos quedamos dormidos Bueno, Carlos, Larissa y yo Carlos y yo nos quedamos dormidos en el sillón Y fue después de darle la papilla Creo que le cayó como pesadita Y yo, pues, la verdad Siempre sigo bien dormida Entonces, no importa la hora Puedo dormir a cualquier hora Pero bueno, ahorita ya Este... Se ha dormido, Carlos Está dormido desde... ¿De siquiera se durmió? Se durmió a las nueve y media Entonces ya lleva más de una hora Ayer solo duró una hora en la cuna Y después se despertó Pero ahorita ya pasó más de una hora Entonces yo creo que ya no se va a despertar hasta mañana Si Dios quiere Y ahorita me vine aquí al cuarto de... De visitas, al cuarto de Lari Porque voy a grabar el audio de mi video Ay, por fin Este video lo grabé como... Como en enero, febrero O sea, no recuerdo cuándo O sea, tenía el cabello largo Vean nomás Dónde está mi cabello ¡Ah! No encuentro ¿Dónde? Ay, como si tuviera un chorro con el cabello corto, ¿no? Pero sí lo tenía... Ahí Lo tenía bien largo Aún me extraño Ahí no se me caía todavía tanto De verdad, yo siento que me estoy quedando calva En verdad, así siento Cada vez que me agarro Ni me quiero agarrar el cabello Porque cada vez que lo hago Se me cae mucho cabello Pero bueno Este video ya tiene Paco Como una semana Diciéndome que grabé el audio Pero según lo iba a hacer en Semana Santa Y no lo pude hacer Entonces ya lo voy a hacer ahora Dije, ya es tiempo Ya tengo un chorro que no subo videos Y este video tiene mucho tiempo También aquí ya esperándome para el audio Entonces vamos a grabarlo Que es algo bien sencillo Y ya tengo que ir pensando en el otro video Que voy a grabar de hecho Pero bueno Vamos a darle Después de mucho tiempo Ya por fin Estoy editando un video de Rocío Ya vamos a subir uno en su canal Entonces bueno Ya es algo La gorita ya se animó a grabar el audio Sí, la verdad que ya estaba editado Nada más que faltaba que grabara el audio Y la verdad que como estoy bien ocupada Pues con lo del niño y trabajo y todo Ha sido una cosa maratónica Sinceramente sí me gustaría que volviera a grabar Pero pues también sé que no la puedo presionar mucho Porque pues trabaja con el niño y todo Entonces esperemos que ya pronto pueda volver a las andadas Porque se me hace padre verla en la cámara Me gusta mucho verla en cámara Y sobre todo Porque tiene Me gusta mucho, no sé Siempre es de las pocas personas que me gusta mucho verla en cámara Ay, mi vida y tu esposa No, aunque fuera mi esposa Soy muy radical Yo para dar ciertos O para ciertos gustos Y de verdad Rocío me gusta mucho en cámara O sea, de verdad Yo creo que eran las cosas por las que me contrataban antes en televisión Era porque tenía muy buen Como que era muy específico a la hora de De elegir las personas que iban a estar en los programas que producíamos Y no sé Soy muy exigente yo para eso Y Rocío no sé Se me hace que tiene mucho ángel Tiene Digo, como dice mi esposa Pero tiene mucho ángel Tiene algo que me gusta mucho verla En los videos Así que Pues bueno La idea es que Ya por fin quedó Así que ya ver video para el día De domingo Ya lo van a poder tener Y estar al pendiente Así que bueno Vamos a cerrarlo aquí Porque ya son las 12.28 Y parece como que si fueran las 2 de la tarde Porque seguimos todos despiertos Menos Carlos Así que nos vemos mañana Cuídense Adiós Bye gordita Bye Bye Larry Bye 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 Bye